Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a W2K18, continuamos con el modo carrera y tal y como os prometí, hoy tenemos un vídeo más porque las cosas como son en el capítulo anterior mostrasteis un apoyo que no estoy acostumbrado, así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Diría que incluso prácticamente habéis llegado a los 400 likes, así que si podemos llegar ahora mismo en este vídeo también a esa cifra, mañana continuaremos con el modo carrera. ¿Se podría decir que podemos hacer de esta serie capítulos diarios? Depende de vosotros chicos, depende de vosotros, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, bienvenidos un día más al canal, somos campeón universal y vamos a ver qué pasa a partir de ahora, marzo 2020, primera semana. Bueno, ojito estamos en el despacho de Stephanie Madmahon, chicos, la cosa empieza fuerte, me alegra verte entrar esta noche como el campeón. Pero ¿cómo eres tan falsa, tío? ¿Cómo eres tan hipócrita? Si hace nada me querías en la calle. Gracias, Steph, significa mucho. Me enorgullece de ser la primera en felicitarte por tu triunfo, realmente no he sido la primera, la primera ha sido The Rock, pero ok, como quieras. En realidad, The Rock fue el primero. ¿De verdad? Bueno, hizo bien, porque no podía estar aquí esta noche. El campeón tiene una agenda apretada y... Oye, ¿esta noche vas a hacer una promo o no? Me lo planteé. Todavía no he dado la vuelta de honor. Sí, claro, la vuelta. Al público le encantará. Mira, en ese caso voy a pedirte que te abstengas de hablar de él. ¿Por qué? Es The Rock. Exacto, y no podrá defenderse. Habla de otras cosas. Soy el campeón, bla, 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 bla. De esas chorradas. ¿Por qué Stephanie no quiere que hablemos de The Rock, chicos? Por cierto, le he cambiado el atuendo. Un atuendo más rojizo, ¿no? Porque como somos el campeón universal para que vaya a juego. Pero, ¿por qué Stephanie no quiere que hablemos de The Rock? Realmente, como Stephanie nos ha fastidiado muchas veces, vamos a intentar pincharla, ¿de acuerdo? Está bien, entonces puede que te lance algunos dardos a ti. Si quieres tocarme las narices tú mismo. Suelo ser bastante divertido. Lo que tú digas, te estaré vigilando cerca. Chicos, ¿qué hacemos? O sea, por algún motivo, Stephanie Madman no quiere que hablemos de The Rock. Recordar que en el capítulo anterior de People's Champ nos desafió para pelear por el campeonato universal en Russia's Mania. Y de repente nos encontramos con esto. Que la autoridad no quiere que hagamos una promo hacia el Samoano. No comprendo el por qué. Ahora mismo no sé qué hacer, la verdad. Estoy bastante, bastante confundido. Mira cómo se pavonea. Ahí va con su nuevo y recién estrenado título sobre los hombros. Por no hablar de que Russia's Mania le está trayendo una avalancha de oportunidades. Cuando te pones en ese plan, no sé si sentir orgullo o terror. Un sabio sentiría las dos cosas. Cambiando de tema, en este mismo instante hay un hueco libre en el calendario. Supongo que debo agradecérselo a cierto productor. No hace falta. Para eso mismo le pagan. Pero si cierta superstar muestra... Pero si cierta superstar maestra quiere expresarse ante su devoto público. Vale. Aunque me han dejado claro que no debo molestar a The Rock. Me parece que aquí, cuando alguien te dice que no hagas algo, es que están admitiendo cuáles son sus vulnerabilidades. Tal vez apunte a ese talón de Aquiles. Eso es, figura. Que prueben lo que se avecina en Russia's Mania. Garaz 100 puntos con esta promo. El productor nos recomienda que hablemos de The Rock. No sé qué hacer. ¡Ah, maldita sé! En la WWE no hay sitio para un campeón a tiempo parcial. ¿Lo estás aquí o no lo estás? The Rock, quizás por su monumental nombre, se cree que puede estar en misa y rapicando las campanas. Y a lo mejor puede, pero no es justo para los fans. Eso es verdad, chicos. Eso es cierto. Si me dejáis, me gustaría dedicar un momento a alabar sus numerosos logros. Ha tenido que lidiar con situaciones muy duras, algo impresionante. Y además, siempre con elegancia. ¿Os acordáis de cuando se sentaba con su guitarra y se ponía verde con sus canciones a todo el que le atacaba? ¡Una maravilla! Veréis, hay poquísimas superstars que se convierten en fenómenos. No miente cuando se proclama el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo. Ni siquiera yo puedo presumir de ejercer un efecto tan radical entre mis millones de fans. Pero os aseguro que me inspira para superarlo algún día. Superar a The Rock es complicado. Teniendo en cuenta la tibieza con la que habla de la WWE, está claro que esto se le ha quedado pequeño. Ahora es una gran estrella de Hollywood. Actúa, canta y baila. Con un poco de suerte presentará a los Oscars el año que viene. O estará preparando su candidatura para el 2020. Que haga lo que quiera. Y dicho esto, se ha agotado su tiempo. Tenemos que cerrar su capítulo definitivamente. No habrá vueltas atrás, revisiones o apéndices. Se acabó Rock. Lo ha hecho bien. Quiero que se quede en el pasado porque quiero recordar a The Rock tal y como era. Como un terremoto increíble y sostenible. La nueva generación empieza conmigo. Oh, mensaje directo, eh, chicos. No solo a The Rock, sino yo diría que a todas las leyendas de la WWE. Su tiempo se ha acabado. Y ahora mismo comienza la era farreliana. La era del campeón universal. La era de Farrel. Vaya, qué gran promo, Steph. Los fans han disfrutado. Lo abordamos, nena. Estoy hasta las narices de ti. Aquí, el que va a disfrutar es mi marido cuando aplaste su mazo en tu cara. No puedo controlarte y buscaré la forma de relegarte de tu puesto de campeón. ¿Acaba de amenazarme con su marido? ¿Nos ha dicho que el propio Triple H va a aplastar su mazo en nuestra cabeza? A ver, a ver, a ver, Stephanie. Relájate, ¿vale? No hace falta meter a Triple H en todo esto. Vamos a calmarnos, que la noto un poquito nerviosa. Creo que estamos muy cerquita de Bros. Hermenia, por lo que queda muy poquito de serie. Pero bueno, veremos cómo continúa. Cogemos nuestro coche y continuamos. Ahora, con Todd Muleyme en la zona de producción. A ver, mucho hablar, mucha promo y todo lo que tú quieras. Pero yo lo que realmente quiero es pegarme. Quiero golpear a algún que otro luchador. Quiero demostrar que soy el campeón. No quiero ser un Brock Lesnar más. Quiero defender mi título todas las veces que haga falta. Así que, por favor, Todd, ponme un combate. ¡Uf, tío! El martillo ha caído. ¿Qué ocurre? Un combate Triple Threat. Genial, ¿qué tiene de malo? No te va a gustar a quién vas a enfrentarte. Sabía que este día llegaría, eso sí. No creía que llegaría en unas solas semanas. Sabes mejor que nadie lo que está en juego. Demuéstrales a esos tipos de que eres el mejor campeón de la WWE. ¿Defiende el título universal ganando este combate? Vamos a pelear por... Vamos a defender el campeonato universal en Monday. ¡Mamá! Bien, chicos, ¿recordáis eso que he dicho hace un momentito? De que yo soy un campeón, que quiero defender el campeonato todas las veces que hagan falta. Lo retiro, ¿vale? Lo retiro. No quiero defenderlo. Quiero ser un Brock Lesnar de la vida. Quiero que mi campeonato esté conmigo toda mi vida y no pelear con nadie. Nos vamos a enfrentar, chicos, a Samoa Joe y a Seth TheFrokingRollins. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no he llegado a WrestleMania. Y ya, para empezar, voy a defender mi campeonato en una maldita triple amenaza. ¿Estamos locos o qué? Me costó muchísimo ganar a Samoa Joe. ¿Cómo voy a ganar a Samoa Joe y a Seth Rollins? O sea, es de locos, es imposible. Farrell, si alguien puede, eres tú. Muchas gracias, Farrell. Ya no menos mal que os tengo a vosotros. En serio, chicos. Estoy preocupado, ¿vale? Estoy preocupado. Farrell, siempre dices lo mismo. Tengo miedo. No, 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 no. Al final acabas ganando. Creo que en esta ocasión puede ser diferente, chicos. En fin, vamos a saltar las entradas y vamos a darle caña, ¿de acuerdo? Madre mía, Samoa Joe y Seth Rollins, ¿pero estamos locos o qué? No pasa nada. Soy el campeón y lo voy a demostrar, ¿vale? Vamos a darle. El combate comienza, chicos. Estamos preparados y vamos a ver qué puede salir de este combate. De momento, Samoa Joe ha empezado saludando a Farrell con un suplex muy, pero que muy hermoso. Cuidadito con el Samoano, chicos, que Samoa quiere volver a ser campeón universal, sea como sea. Y de momento parece que lo puede conseguir. Madre mía, tíos, es intratable. Nadie puede con él o cómo va el tema. Vale, Rollins, no te lo quería decir, pero creo que podríamos aliarnos aunque sea cinco minutitos y quitarle la máxima resistencia a Samoa Joe. Porque viendo cómo va el asunto, no me gusta un pelo. Es alucinante. Madre mía, cómo se nota que es el excampeón universal. Relájate ya, tío. Relájate, por favor. Lo agarramos y... Contra la espalda. Perfecto, vale. Ahora sí, chicos, comienza el combate. Farrell se viene arriba. Quiere demostrar que es el campeón universal y que le pueden poner una triple amenaza. Le pueden poner un fatal forway. Le pueden poner un maldito handicap. Que él siempre se levantará y saldrá victorioso. Enganchamos a Samoa Joe. Lo lanzamos contra la cuerda. El excampeón va a volver. Y cuidadito que iba a intentar hacer ese Spine Master que tanto nos gusta. Pero la jugada no ha salido bien. Logramos reversarlo. Pasamos por detrás. Y cuidadito que Seth Rollins ha entrado como el oportunista máximo. Se viene... Neckbreaker. Vale, paciencia. Paciencia, chicos. Que se podría decir que esto es como... No sé. Es un cambio de roles, ¿no? Primero Samoa Joe ha empezado dominando. Luego ha empezado dominando Farrell. Ahora le toca a Seth Rollins. La verdad es que el combate está quedando bonito. ¿Sabéis cómo podría quedar el precioso? Saliendo yo como ganador y reteniendo el campeonato universal. Eso ya sería alucinante. ¡Oh! Me ha gustado mucho ese reversa. De también lo digo. Samoa Joe va a entrar. Así que vamos a esperarle. Vamos corriendo. Lo agarramos. Y DDT. Muy pero que muy hermoso. Hablando de levantarse. La gente. Seth Rollins también es uno más. Quería que se comiera el DDT como su compañero. Pero no ha sido posible. Le golpeamos con la pierna. Ahí está. Vamos corriendo. Y perfecto. Madre mía. ¡Sí señor! ¡Este es el campeón universal! ¡Este es Farrell! ¡Este es una auténtica leyenda de la WWE! Vale. No nos podemos quejar, ¿eh, chicos? El combate lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Ojalá llegara a WrestleMania. De verdad. Me encantaría. Lanzamos a Seth Rollins contra el esquinero. Samoa Joe va a entrar. Estoy, vamos. Me estoy enterando de todo, ¿eh? Estoy súper, súper espagliado. Samoa, ¿entras o no entras? Las... Vale. Quería golpearle y hacer que se metiera. Pero la jugada no me ha salido bien. Seth Rollins, tío. Que veo que te gusta mucho el esquinero. Nada. Ya te golpeo y te quitaste ahí. Enganchamos a Samoa Joe. ¡Y Dios! Lo hemos levantado agarrándole del pelo. ¿Eso va en serio? ¡Madre mía, Farrell! ¡Estás completamente loco! Vale, Rollins. Sabía de sobra que ibas a venir a por mí. Así que lo siento mucho, amigo. Pero la jugada no te ha salido bien. Vale, cuidado porque estamos en negativo, ¿eh? Ahora mismo no podemos reversar nada. Vale, nos ha salido reversal en el último segundo. Nada, Samoa Joe está muy fuerte, ¿eh, chicos? Samoa Joe está muy, pero que muy duro. Tranquilamente ahora podría ser una estatua porque parece ser que está hecho de piedra. Rebota contra la cuerda y... ¡Madre mía! Bueno, perdón, Eusugiri. Muy, pero que muy bonito. Farrell, amigo mío. No quiero decirte nada, ¿vale? Pero los farrianos confían en ti. Nos ha costado muchísimo ser campeón universal. Que ahora mismo perdieras sería bastante, bastante ridículo para mi persona, para los farrianos y para el canal en general. Así que, Farrell, si no te importa, ¡te puedes levantar, por favor! Cuidado con Rollins, ¿eh? Cuidado con Rollins que tiene movimiento personal. Ah, bueno, que Samoa Joe también. ¡Estupendo! ¿Sabéis cuál ha sido un problema, chicos, que nunca he logrado arreglar? Que conseguimos movimiento personal muy, pero que muy lentito. Y eso, a la larga, como veis, nos puede suponer un problema bastante, bastante gordo. Pensaba que Samoa Joe haría el remate, pero de momento se lo está guardando bastante, por lo que veo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Samoa Joe que me da miedo. Nada, no lo he podido reversar. Espero que... ¡Oh, tengo comeback! No me había dado cuenta. Vale, vale, vale. Rollins, páralo, por favor. ¡Uno! Bien, Rollins lo logra parar. Perfecto. No esperaba menos, chicos. Seth Rollins es un luchador que aguanta mucho. Eso sí, como le haga el fin... No, 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 no. Levántate, Farrell. Levántate, tío. Cuidado, cuidado que se viene el finisher de submisión de Samoa Joe, chicos. Hay que pararlo, pero ya, si no el combate se puede terminar. Perfecto. Vale, ahí hemos estado inteligentes, ¿eh? Y no poco. Podría incluso aprovechar la ocasión y probar la cuenta contra Seth Rollins, ¿no? Teniendo en cuenta que Samoa Joe le acaba de hacer el finisher, ¿por qué no? Vamos a ser inteligentes. Uno, dos, lo para, tío. ¡Qué rabia! Habría sido una obra maestra. Habríamos ganado un poquito sucio, pero lo importante es que habríamos retenido el campeonato universal, la verdad. Cuidado con la superkick. No, 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 superkick. Movimiento personal por parte de Seth Rollins contra la cara del campeón universal. Quiere probar la cuenta de tres. Ojito. Oh, no, 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 no. ¡Uf! Me he puesto nervioso, ¿eh? Pensaba que perdía, chicos. Pensaba que perdía y lo digo en serio. A ver, no olvidemos que tenemos comeback. Lo vamos a activar. Ojito que nos puede salir bien la jugada. Ojito que nos puede salir bien la jugada. ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Seth Rollins está super cheto. ¡Eso va en serio! ¡Menuda revelación por parte del arquitecto! ¡Alucinante! Vale, está en negativo. Si logramos reversar un movimiento, podemos aprovechar la ocasión. Vale, bien. Perfecto. Ponle contra la cuerda. Ponle contra la cuerda, Farrell. Por favor, no la lí... ¡Ponle contra la cuerda, tío! Cuidado. ¿Qué va a hacer? No lo paro. No lo paro. ¡No le paro nada! Vale, me estoy cabreando. Por favor, poned los paraguas en comentarios porque empiezo a llorar. No, tío. Va a ganarse Seth Rollins, ¿eh? Me da toda la sensación, chicos, de que tenemos nuevo campeón universal en el lugar. Va a probar la cuenta sin más. A ver, Samuayou está reventado, así que puede que llegue, ¿eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale, bien! ¡Vamos! ¡Por favor, Farrell arriba, tío, que me estás poniendo nervioso! ¡Hazlo por los Farrellanos! ¡Por quien haga falta! Vale, bien. Vamos a quitar la negatividad, por supuesto. Movimiento personal por parte de Samuayou. Nos vamos a poner en positivo porque creo que me da tiempo. Vale. Nos metemos. Ok, ok, ok. Seleccionamos a Samuayou, el excampeón universal. ¡Madre mía, tío! En serio, es que estoy flipando. ¿Vamos? Que se lo coma. Bueno, pues si no se lo come él, se lo come Rollins. Porque Samuayou se ha ido derrotando. ¿Qué se le va a hacer? Por favor, que llegue. ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó. Se acabó. Farrell slam y a otra cosa, mariposa. Farrell slam y a otra... ¡No! ¡Madre mía, qué combate, chicos! ¡Madre mía, qué combate, hermanos! Rollins, no seas cerdo, no pruebes la cuenta. O sea, es absurdo. Sir Anui, ahí está. Está quedando precioso el combate. ¡Está quedando precioso! ¡Madre mía, campeonato universal en juego! Y ahora mismo no sé quién diablos podrá salir como ganador. ¡No! ¡No, no! ¡Qué cerdo eso, Samuayou! ¡Qué sucio, tío! ¡Qué sucio! Vale, va, 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 va. Samuayou, no tienes lo de reversal. ¿Le podríamos hacer el Farrell slam si logramos? Vale, es el momento. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡No, tío! Setruin se está levantando. Vale, pues... ¡Quería tirarlo para afuera! ¡Madre mía, tío! ¡En serio! ¡De verdad provoca! ¡De verdad se pone a vacilar! ¡Tú flipas, Samuayou, tío! ¡Tú estás flipado! Va, Farrell, por favor, no defraudes. Vale. Para adentro. Y tú... Bueno... ¡También me vale! ¿Por qué no? Vale, tú... Si no te importa, vete un poquito con el público. Y no... Me lo para, tío. De verdad, estoy flipando. Me están parando literalmente todo. ¿Vale? No sé qué quiere hacer Seth Rollins, la verdad. Nos metemos. Sabía que iba a probar la cuenta. ¡Qué cerdo, tío! Vale, bien. Que se lo coma. ¡Que se lo coma! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡No se lo ha visto venir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ha logrado salirse! ¡Sed Rollins ha logrado salirse! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni de coña. Lo siento, pero ni de coña. Es imposible que Seth Rollins haya logrado salir de ese farel slam. Se acabó. No me lo puedo creer, tío. ¡Vamos! ¡Muchas gracias, cuerda! ¡Muchas gracias, Amoyuk! ¡Te puedes levantar! ¡Espabila, por Dios! Que no me haga otro remate, eh. Que me destroza. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? ¿Rollins? ¿Rollins? Vale, bien. Lo reversamos. Está muy fuerte, tío. Está muy fuerte. Está muy fuerte. ¡Coopestom! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Ahí está! ¡Van a Samoa, yo! Va a aprovechar la ocasión. No tiene más. Va a aprovechar la ocasión. ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo, tío! Eres un guarro, Samoa, que lo sepas. ¡Va por Seth Rollins! ¡Va por Seth Rollins! No me preguntéis por qué, pero va por Seth Rollins. ¡Levántate, Farrell! ¡Farrell, por Dios! No, no, no puede llegar a la cuenta. Es imposible. Es imposible. Vale, bien. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Farrell, ahora mismo estoy muy nervioso, chicos. Tranquilos. No sois los únicos. Yo también. Vale. Vamos corriendo. DDT. Perfecto. Le dejamos sangrando. Justo es lo que quería. Samoa Joe tiene dos finishers. ¿Pero dónde me va con dos remates? ¡Por Dios! ¿Dónde me va? ¿Vale? ¿Le paramos uno? ¿Perfecto? No. Qué falta de respeto lo que me ha hecho, tío. Qué falta de respeto, por favor. Rollins. Para la cuenta. Samoa Joe está siendo súper cerdo, tío. Todo el rato cubriendo a sus contrincantes. Y Seth Rollins lo vuelve a parar. Oh, Dios. Que se viene el remate, chicos. Se viene el remate. Se viene el remate, hermanos. Se viene el remate. Se viene el remate. Tú te vas a otro lado. Lo siento. Hasta luego. ¿Vale? Enganchamos a Rollins. A ver si podemos terminar aquí. Justo le acabamos de estropear en el momento a Samoa Joe, eh. Las cosas como son. ¿Vale? Se viene el Samoa drop. Perfecto. Volvemos a sacar el crossline. Cruzamos los dedos. Qué pelea, tío. Qué pelea. Vamos. Perfecto. Y otro farrel slam y se acabó. Samoa Joe no se ha visto lo que le hemos hecho. No se va a levantar. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Vamos, Álbitro. Por favor, ponte las pilas. Uno, dos y tres. Vamos. Qué pelea. Dios, en serio. De verdad, mis combates del modo carrera son tan épicos. Son tan épicos. Logramos ganar. Logramos ganar en un combate que ha estado repleto de remates. Repleto de finishers. Ha sido una auténtica ida de olla. Pero logramos retener el campeonato universal, por lo que continuamos con la era de farrel. No sé cuánto habrá durado este combate, de verdad, chicos. Pero creo que no lo voy a cortar. De eso no me cabe la menor duda. Continuamos. Esto no ha acabado. Tranquilízate, idiota. Joder, tranquilízate, idiota. A la mínima ya montas un armagedón. Soy tu jefe. No me digas que me tranquilice. Sobre todo cuando no me haces caso. Los dioses antiguos están a punto de caer. Se asemejan más al Ragnarok. Nunca has sabido dónde está el límite. Pues deja que te diga por cortesía. El límite está lejísimos. Por ahí atrás, a kilómetros. Así que por eso mismo me costaba tanto verlo hoy. Justo, disfruta echándote unas risas. De ahora en adelante haré todo lo que esté en mi mano para arrebatarte el título antes de WrestleMania. Y no te enfrentarás a The Rock. No estarás en WrestleMania. Lo único que vas a poder hacer, aparte de decepcionar a tus patéticos farrilianos... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Paciencia, eh, chaval! Relájate, relájate. No te metas con los farrianos que te reviento. ¡Madre mía! ¿Te has pasado, Triple H? ¡Te has pasado! ¡Te voy a destrozarte! ¿Quién es WrestleMania? ¡Tú y yo! ¡Sin camiseta, tío! ¡Sin camiseta! No sabes lo que has hecho. Meterse con los farrianos. ¡Madre mía! Este tío se ha vuelto loco. ¡Se ha vuelto loco! Eh... Ver a WrestleMania desde la televisión del vestuario. Bueno, Triple H, lo veremos. Lo veremos. Parece ser, chicos, que seguramente a partir de ahora, en todos los capítulos, tengamos una defensa del campeonato. Porque la autoridad nos lo quiere quitar antes de llegar a WrestleMania. Así que preparaos, porque la serie se ha vuelto bastante, bastante divertida a partir de ahora. Si queréis mañana mismo otro capítulo más del modo carrera, recordadlo. Chicos, si podéis llegar más o menos a 400 likes, os lo agradecería un montón. Dicho todo esto, un like. Si os ha gustado, dislike. Si no os ha gustado, me ha gustado. Con eso nos veremos en el siguiente vídeo. Con muchísimo más. Adiós. ¡Os quiero! Adiós.